Muy buenas tardes, damos inicio a la sesión de pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la misma. Magistrado Presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, las señoras magistradas y el señor magistrado que integran el pleno, se encuentran presentes, por lo que existe quórum legal para la realización de la presente sesión. Muchas gracias, señor Secretario. ¿Existiendo quórum legal, proceda a ser un secretario a dar cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión? Claro que sí, Magistrado Presidente. Le informo que en la presente sesión de pleno se atenderán tres asuntos correspondientes a igual número de juicios ciudadanos con claves de identificación JDC-001, JDC-002 y JDC-003, todos de este año, cuyo nombre de los actores y autoridades responsables se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la cuenta de la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, Magistrado Presidente. Muchas gracias. En atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al maestro Erika Alejandro Villanueva Ramírez de cuenta conjunta de los proyectos de resolución de los expedientes JDC-001,002 y003 que fueron turnados para su resolución a las ponencias a cargo de las magistradas Nora Leticia Serón González y Claudia Carrillo Gascar, respectivamente. Con su autorización, Magistrado Presidente, señoras magistradas, se pone en consideración el proyecto de sentencia de la ponencia de la magistrada Nora Leticia Serón González y de la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gascar, relativa a los juicios ciudadanos identificados con los números de expediente JDC-01 y su acumulado JDC-02 y JDC-03 promovidos por Bernardo Maipat, Lucía Concepción Ramírez Haas y Erick Sánchez Córdoba, respectivamente, mediante el cual impugnan el acuerdo 91 y 93 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que declaró la improcedencia de las quejas presentadas por parte de los quejosos arriba señalados. Cabe precisar que, si bien los acuerdos emitidos por la autoridad responsable son distintos, los agravios precisados por parte de los denunciantes en ambos juicios versan en la violación a las garantías de legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General y la vulneración a los principios rectores del procedimiento por falta de exhaustividad. En los proyectos, las ponencias proponen declarar infundados los agravios hechos valer, toda vez que el primer término, el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Morena, se encuentran debidamente fundados y motivados, ya que su determinación la sustenta el acuerdo de diversas resoluciones que ha emitido la Sala Superior, en las que ha establecido que los legisladores gozan de una protección especial en el desarrollo de sus funciones legislativas, por lo que conocer y sancionar sobre los acuerdos o decisiones tomados por estos, implicaría una intervención que no está permitida conforme a la ley y a los parámetros fijados por la propia Sala Superior. De ahí que, al existir la obligatoriedad de acatar lo establecido en la sentencia sub-JDC 1878-2019, donde la autoridad responsable basó su decisión de fundar y motivar el acuerdo impugnado, se considera que el proceder de la autoridad responsable se encuentra ajustado a derecho, toda vez que, de acuerdo a lo mandatado por la propia Sala Superior, dicha Comisión de Justicia carece de competencia para conocer y sustanciar asuntos relativos con legisladores en ejercicio de sus funciones. En la cuenta, señor magistrado, señoras magistradas. Muchas gracias. Quedan en consideración de las señoras magistradas los proyectos propuestos, por lo que, si quieren hacer uso de la voz, por favor, que lo manifiesten. Señor magistrado. Muchas gracias. No habiendo ninguna observación, procede al señor secretario general a tomar la votación. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de los proyectos. Magistrada Nora Leticia Cerón González. Acompaño el sentido de la cuenta. Magistrada Presidente, Víctor Benavides, llevas vivas. Con ambos proyectos. Magistrada Presidente, le informo que los proyectos de resolución puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia de las magistradas Nora Leticia Cerón González y Claudia Carrillo Gasca han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación de los proyectos, se resuelve lo siguiente. En los expedientes JDC 001 y JDC 002 diagonal 2020, se resuelve primero, se declara la acumulación del expediente JDC 002 diagonal 2020 al diverso JDC 001 diagonal 2020. Por lo tanto, Glose se copia certificada de la presente resolución a los asuntos del expediente acumulado. Segundo, se confirma el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, identificado con la clave CNHJ guión QROO guión cero noventa y uno guión dos mil veinte. En el expediente JDC 003, se resuelve, único, se confirma el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, identificado con la clave CNHJ guión QROO guión cero noventa y tres guión dos mil veinte. Señor Secretario General de Acuerdos en Atención al Ordenado en los Asuntos Atendidos en la presente Sesión de Pleno, proceda a verificar si realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiquese en la página oficial de Internet de su órgano jurisdiccional en observancia a los artículos uno, noventa y uno y noventa y siete de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Siendo los únicos asuntos por desahogarse, declara clausurada la presente Sesión de Pleno, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día en que se inicia. Señoras magistradas, señor secretario, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.